En esta oportunidad quiero hablar del circuito limpio, que es el proyecto CCR, compostado, clasificado y reciclado por un durazno sustentable. Comenzó a ejecutarse en junio del año 2022. La propuesta del mismo consiste en establecer un circuito limpio que combine el tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos. Para esta primera parte, se establece una gestión de residuos a nivel de los hogares, enfocado principalmente a aquellas familias que son beneficiarias del plan Huertas Familiares del Departamento de Desarrollo, no siendo excluyente ser parte del mismo. Desde el mes de noviembre, se comenzó con la entrega de postera mediante un contrato de compromiso de buen uso a todas aquellas personas interesadas en comenzar a formar parte del proyecto CCR. Se han entregado más de 200 en la ciudad de Durazno, y ya se comenzó con el seguimiento, asesoramiento y capacitación sobre compost. Además, se han estado realizando talleres y charlas en diferentes centros educativos, como también así charlas de asesoramiento y capacitación por parte de la empresa Welcome Green. Desde hace más de dos años, se comenzó con un proyecto piloto en la localidad de San Jorge, sobre la recolección de envases plásticos domiciliarios. Esta experiencia fue muy exitosa, generando la misma, se repliquen las diferentes localidades del departamento. A partir de junio de 2022, se aprobó el proyecto CCR FDI 1, 2022-2014, y se implementa en la ciudad de Durazno, la recolección de los envases plásticos domiciliarios. Para ello, se instalaron en puntos estratégicos de la ciudad, contenedores para el depósito de los mismos. Al momento, la recolección se hace por parte de los funcionarios de la división de medio ambiente, y luego llevado a reciclar. Este proyecto pretende fortalecer el departamento de Durazno con una estrategia de economía circular, implementando una ruta de circuito limpio, compostado y reciclado, comprometiendo a la ciudadanía y aportándoles conocimientos y herramientas para lograr una mayor conciencia ambiental mediante talleres, charlas, asesoramiento y capacitación, y de esta forma generar un cambio sociocultural en nuestra población. En el mes de junio de 2023, se comenzará con un circuito limpio en la arteria 18 de julio, la misma se realizará con un camión adquirido a través del proyecto, el cual recogerá los residuos y se clasificarán los valorizables. En consecuencia, serán sumando a este circuito diferentes calles de la ciudad. El día miércoles próximo comenzará dicho plan en la ciudad de Sarandí de allí, en la cual se entregarán composteras y a interesados en la clasificación de residuos orgánicos. En los próximos meses, una vez se tenga el relevamiento completo de las composteras entregadas, se otorgarán a 100 familias interesadas e involucradas en la gestión integral de residuos, dos contenedores diferenciados, por los cuales serán uno para cartón y papel y otro para plásticos. El objetivo de este proyecto es reducir los residuos orgánicos del departamento a través del compostaje y reducir los residuos inorgánicos a partir de una ruta de circuito limpio incorporando el reciclaje, causando un menor impacto en el vertedero. Muchas gracias. Gracias. Gracias.